Ahora, ¿cómo es que fue posible la creación de una docena de repúblicas? La forma política que la Liga de Monarquías en la Europa postrevolucionaria precisamente había nacido para combatir. En parte, la respuesta es que en torno a 1815, España no solo no era una potencia de suficiente categoría como para entrar a formar parte de la pentadilla, sino que España también era objeto de la vigilante preocupación contrarrevolucionaria de la pentadilla. En 1820, mientras que en Cádiz se esperaba la llegada de una flota rusa para transportar otra expedición española para la reconquista de las Américas, estalló una revuelta militar contra el absolutismo de los Borbones, dejando en tierra los refuerzos del poder colonial que tenían que haber cruzado el océano. Tres años más tarde, en 1823, el absolutismo francés envió su propia expedición para aplastar la revolución liberal en España y restaurar a Fernando VII en el trono. Se trataba de una operación característica típica del concierto europeo, pero que en América únicamente provocó divisiones en las fuerzas españolas, garantizando la victoria final de la liberación en 1824-1825. De este modo, mientras la contrarrevolución triunfaba en Europa, Hispanoamérica, moviéndose a contraoriente, a contramano, fue testigo de la primera concatenación de revoluciones de la historia. Es decir, no un levantamiento, sino toda una serie de levantamientos interconectados. Durante los tres cuartos de siglo siguientes, América Latina en su totalidad, tanto las antiguas colonias españolas como las portuguesas, cayó en una relación de dependencia no oficial con el imperio marítimo más poderoso de aquel momento, Gran Bretaña, entonces, Estados Unidos, Estados Unidos, pero no sin alguna que otra guerra fratricida entre sus países, alimentada por estas potencias, las peores de las cuales fueron el ataque criminal de Argentina, Brasil y Uruguay a Paraguay, y el de Chile a Bolivia y a Perú, por el que Santiago todavía no se ha disculpado hasta la fecha. Con el desmoronamiento del sistema de congresos y la erupción de las rivalidades interimperialistas en los albores del siglo XX, América Latina se recuperó políticamente y durante los cien años siguientes ofreció un espectáculo completamente distinto al de cualquier otro continente sobre la tierra. La primera gran revolución del siglo XX estalló en México en 1910. Los Estados Unidos, que de otro modo habría probablemente intervenido para reprimir la revolución de una manera tan despiadada como las potencias del Congreso del Antiguo, pues no había una imperialista más apasionada y moralizadora sobre la faz de la tierra que Woodrow Wilson. Los Estados Unidos estaban demasiado entretenidos con la Primera Guerra Mundial como para sofocar la Revolución Mexicana. Fue este un gran paso adelante, posibilitado por la época de anarquía internacional en la que las grandes potencias se enfrentaban entre sí. Del mismo modo que las revoluciones rusas y china fueron posibilitadas gracias también a conflictos interimperialistas. Pero, excepcionalmente, América Latina iba a experimentar una secuencia ininterrumpida de revueltas sociales, insurrecciones armadas y levantamientos populares, no sólo durante los 30 años de anarquía internacional, comprendidos entre 1914 y 1945, sino también a lo largo de los siguientes 45 años de Guerra Fría y de la década de dominio de una única superpotencia con la que el siglo XX llegaría a su fin. Pero, desde la revuelta de Sandino en Nicaragua en la década de los 20, el alzamiento aquí en Trujillo, el levantamiento en El Salvador, la República Socialista en Chile, la revolución contra Machado en Cuba y la intentona en Brasil contra Vargas durante la década de los 30, la movilización peronista de los descamisados y el derrocamiento de la dictadura guatemalteca en la década de los 40, la revolución boliviana y el bogotazo en Colombia durante la década de los 50, la revolución cubana y todo lo que sucedió después, guerrillas de un punto a otro del continente y el cordobazo en Argentina en la década de los 60, el gobierno de Allende en Chile en la década de los 70, la revolución nicaragüeña y el caracazo en la década de los 80, y los zapatistas en la década de los 90, una oleada tras otra de rebeliones populares contra el orden establecido ¡Gracias!